Tenemos las orientaciones de nuestra queridísima, ahí está ya, para decirnos cómo comportarnos cuando nos montemos en una guagua, o sea, en un autobús, o en un avión, ahí está la dama de la etiqueta, porque nunca debemos despejarnos ni despojarnos de las reglas del buen comportamiento, ya que le invité con nosotros. Buen día. Buen día, Rosa. Así es, Rosa. En esta semana muchas personas probablemente se van a desplazar a otros lugares, y entonces, independientemente del medio que tomen, yo le quiero sumerir primero dos, tres cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, ser puntuales. Segundo, mira, llenarse de tolerancia, porque probablemente muchas cosas van a pasar en ese camino, pero tenemos que ser tolerantes con las demás personas, y además, estar abiertos a ayudar, a cooperar, en que cualquier asunto pueda agilizarse lo más rápido posible, porque todos quieren llegar rápido a su lugar de destino. Entonces, si vamos a tomar un autobús, y es probable que muchas cosas sean también compatibles para otros medios de transporte, y usted está esperando ese autobús junto a otras personas, más de tres personas significa que hay que hacer una fila. Entonces, colóquese en su fila y honre su espacio y el espacio de los demás. Otra cosa importante, además de ser muy puntual, tenga su dinero a mano, o tenga la documentación requerida a mano, porque con eso va a ayudar a agilizar ese proceso. Y cuando digo su dinero a mano, trate de viajar con billetes pequeños para que también con eso ayude a agilizar ese proceso. Otra cosa, acuérdese de ceder el paso. Ceder el paso a personas mayores, a personas con alguna discapacidad, a damas embarazadas, o alguna mamá que tenga niños pequeños cargándolos. Si está lloviendo y usted va con un paraguas, asegúrese de cerrar bien ese paraguas, y sobre todo de ponerlo debajo de su asiento, o póngalo debajo de usted para que no vaya a importunar a otra persona. Independientemente del medio de transporte, si va a ser extendido el tiempo que le va a tomar llegar a su lugar de destino, hable con los niños, explíqueles lo que va a pasar, cómo deben comportarse, aunque sean muy pequeños. Y además, asegúrese de llevar cosas que lo pueda entretener en el camino. Obviamente que sean juguetes pequeños, o libros pequeños, o algo para comer. Hablando de comida, si el medio de transporte permite comer, si permite comer, asegúrese de llevar comida que tenga escaso olor, para no importunar a las demás personas. Y sobre todo, una vez que termine, guarde su desperdicio para usted mismo botarlo cuando salga de ese lugar, si no es en un lugar, obviamente, donde lo van a recoger. Si es un lugar en donde no hay asientos asignados, esté dispuesto a ceder su asiento para aquellas familias en donde no han tenido la suerte de caer juntos, ¿verdad? Donde usted pueda intercambiar el asiento con esa persona. Si le toca quedarse de pie por alguna razón en un autobús, bueno, pues una vez llegue a su espacio, trate de no ocupar la parte de la entrada para no interrumpir la entrada de demás pasajeros, sino váyase colocándose siempre hacia atrás. El celular, importantísimo, por favor, si ese transporte va a durar mucho tiempo, no ocupe ese espacio para hablar todo el tiempo por el celular porque va a importunar a otras personas que de repente quizá quieren descansar en ese momento, sino que limítese a escribir, ¿verdad? Enviar mensajes o si va a escuchar alguna película o alguna música, asegúrese de llevar audífonos para precisamente no molestar a otras personas. Si usted va a tener que tomar alguna escalera o alguna rampa móvil que en algún aeropuerto puede ser que lo tenga que hacer y no va a caminar o no lo va a hacer muy rápido, pues siempre manténgase hacia su derecha para que permita el paso de los demás transeúntes por el lado izquierdo. Puede ser que usted vaya a tomar un avión. Bueno, si usted va a tomar un avión, asegúrese de llevar toda su documentación y todo lo que requiera para que ayude a agilizar ese proceso. Y una vez dentro del avión, cuando usted lleve carteras grandes a las damas o lleve un equipaje, llévelo delante de usted, porque en ocasiones cuando van por el pasillo no se dan cuenta que van golpeando a las personas que ya están sentadas. Aunque esos asientos sí están asignados, sea flexible. Y si usted ve alguna familia que se ha tenido que separar y usted está en el medio, pues cédale su asiento e intercámbielo. Intercámbielo, no pasa nada. Asegúrese de que no va a golpear el asiento de adelante y de esa manera importunar a la persona de adelante. Una cosa que siempre tenemos que tomar en cuenta, la persona que queda en el centro, o sea, el asiento del centro, si hay tres asientos, es a quien le corresponden los dos descansabrazos. ¿Ok? Porque esa persona es la que va a estar un poco incómoda, entonces le toca ese privilegio, si se quiere de esa manera. Cuando usted tenga que reclinar su asiento porque quiera descansar, asegúrese de que la persona de atrás no tiene su mesita abierta o no está tomando algo. O sea, que yo puedo sugerir que le pregunte a la persona de atrás, es un buen momento ya para reclinar mi asiento. Y entonces lo hace así ya a sabiendas de que no va a voltear nada encima de la otra persona. Puede ser, Rosa, de que ese transporte sea en un carro compartido con un amigo, con un familiar. Entonces ahí entran en juego otras cosas. Primero la puntualidad, para no dilatar el viaje de las demás personas que van a compartir ese viaje con usted. Pero además, pregunte qué espacio está disponible para equipaje, para que usted no se parezca con un equipaje que luego no va a caber. Entonces es importante hablar eso con antelación. La música en el carro. ¿Quién tiene el control? Bueno, por lo general el anfitrión de ese automóvil. Pero si él le da carta abierta y le dice que ponga la música que usted quiera oír, bueno, pues hágalo. Pero siempre pregunte y pida permiso. Hablando de permiso, no olvide, por favor, las frases de cortesía. Cuando usted entre salud en ese autobús, en ese carro y al despedirse al chofer, dígale gracias, despídase para que usted deje también una buena imagen. En ese carro compartido, retomando eso, vaya al baño antes de hacer ese viaje para que no sea usted la causa de que se estén parando a cada rato. Manténgase alegre, sea tolerante, sea flexible. Pero alegre no es que se van a dar una jartedura de romo, de camino, ¿eh? No, para nada. Lo que quiero decir es que haga ese viaje, que lo haga agradable para las demás personas. Mantenga conversaciones agradables en ese camino. Pero además, Rosa, es importante que si usted es el copiloto, no se duerma porque puede ser contagioso, ¿verdad? Pero además, ayude, ayude a la persona que esté manejando. Si hay un problema, lo que sea, ayúdelo a indicarle, ¿verdad? Tenga los ojos bien abiertos para cualquier cooperación que se necesite de parte suya. Porque eso también forma parte de un buen comportamiento y de unos buenos modales. En fin, ya sea el medio de transporte que usted tome, prepare a sus niños, cuide que sus niños no importunen a las demás personas, pero además sea tolerante y sea flexible porque muchas cosas pueden pasar en el camino y lo que queremos es pasar unos buenos días, ¿verdad? De Semana Santa. Muchas gracias a la dama de la etiqueta, Jacqueline Viteri, por esos consejos siempre tan idóneos. En pantalla están sus contactos porque si ustedes necesitan proyectar la mejor imagen aferrados a la regla del buen comportamiento, los talleres, tanto para los más pequeños de la casa como para los adultos, a través de las vías que están en pantalla, ustedes pueden acceder y preguntar por ellos. La mejor, la dama de la etiqueta para el buen comportamiento, el buen decir, también la mejor proyección de su imagen, su mejor versión a través de las vías que están en pantalla. ¡Gracias!